¡Suscríbete! No hay verdad, no hay verdad Hoy que estoy consciente me parece natural Descobrirme en mi sociedad virtual Estoy preparado para dejarme escapar Me enfrentaré con mi nunca soledad Ahí solamente flores muertas en este lugar Solamente flores muertas para armar Para amar no necesitas engañar tu soledad Para amar de verdad, no hay verdad Estoy tan lejos del sol que casi No queda más luz en mí Estoy tan lejos de mí que casi No queda más de mí en la cruz ¡Que se venga! ¡Que se venga! Para amar no necesitas engañar tu soledad ¡Ay para amar! ¡De verdad! ¡Para amar! ¡De verdad! ¡Ay para amar! ¡Ay para amar! ¡Ay verdad! ¿Entendés? ¡Ay para amar! ¡Ay para amar! ¡Ay para amar!